Personal del CESFAM visitó las localidades del Tambo, Rastrojos y el Naranjal para vacunar con la segunda dosis a adultos frágiles, postrados y de movilidad reducida. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Constanza Zamorano, técnico en enfermería de acá del CESFAM de San Vicente. Bueno, el día de hoy nos encontramos en la localidad del Tambo, Rastrojos y Naranjal. En busca de los pacientes de la segunda dosis, que son pacientes adultos frágiles, pacientes postrados y pacientes con movilidad reducida. Previo llamado se le hace al paciente para venir a la vivienda. El paciente siempre está muy contento, muy agradecido, la familia muy agradecida también porque venimos acá a la vivienda. Estén atentos al calendario de vacunas de domicilio. Mañana, martes 23 de marzo, estaremos en Pencahue. Miércoles 24, San Vicente. Y en la tarde, Los Maitenes y Cuchubuy. Jueves 25, estaremos en Zúñiga, Tunca el Molino, Tunca Arriba, Tunca Abajo y Tunca al Medio. En la jornada de la tarde, Pueblo de Indios. Viernes 26, personas rezagadas. Yo siempre dije que me vacunara, siempre. Mi hija tuvo el virus, el COVID, pero no demasiado fuerte. Feliz porque no me ha pasado nada con la gracia de Dios, con las vacunas. Yo me cuido mucho, muy bien. De un principio, porque también han venido enfermeras de ahí y me vienen a dejar cosas, mercadería. No, yo, mire, yo estoy conforme con todos mis médicos. Yo, Francisco Fernández Doloso, estoy feliz por la atención que tenemos. Estamos encantados, porque es mejor los dos viejos que estamos con mi mujer. Tienen que ir todo el mundo a vacunarse, toda la gente a vacunarse. Ya salir de esto y que se dejen de esas reuniones que hace. En vez de terminar con esto, sigue aumentando más. Les hago un llamado, vayan todos a vacunarse, porque es el bien de todos. No solamente mío, sino que de todos.